¿Qué pasa con el transporte público de Colima? El transportista o el concesionario no le invirtió en el mantenimiento de las unidades y por consiguiente llegó el momento en que esas unidades comenzaron a salirse del rango que establece la ley, que son 10 años. El transporte público lo utiliza aproximadamente un 30% de la población y otro gran porcentaje utiliza transporte particular. Yo que vengo de Vizcaldia, Soriana, para ir a la Ignacia de Sandoval, tengo que esperar a la 27 como una hora antes y no se me hace tarde. La ruta 9A pasa dura muchísimo para pasar, se va súper lleno. Veo muchas deficiencias, sobre todo los fines de semana que ocupo transportarme, ya sea desde la mañana o en la tarde y los fines de semana simplemente puede tardar más de una hora en pasar la ruta. El principal problema es que el concesionario no tiene recursos. El concesionario se dedicó a explotar el camión, pero jamás le dio mantenimiento. Y ahora enfrenta la problemática que no tiene recursos para comprar un camión nuevo. El camión nuevo anda sobre un millón doscientos, un millón trescientos mil pesos, de los más baratos. Manejan muy feo, la gente se queja, no pasan el momento que algunos te responden de mal modo. Uno de los acuerdos fue el colocarles GPS a las unidades para de esta manera controlar sus tiempos, su recorrido. La credencial de la federación trae un chip integrado que al pasar por la lectora va marcando lo que el estudiante tiene depositado y le va descontando automáticamente con el sistema de radiofrecuencia RFID. Pues me interesaría más que mejoramos los tiempos de la ruta porque vas a comprar los boletitos y me parece más fácil, la verdad. Sería más bien los servicios como de tiempo, que estén en mejor condición en la ruta más que las credenciales. Mira, el costo viene siendo un promedio de tres mil quinientos pesos por equipo de GPS. Y ahorita el costo que tienen los equipos de lectores son nueve mil pesos por unidad. Entonces estamos hablando que van a ser un promedio de trece mil quinientos a catorce mil pesos en equipo de rastreo y de la tarjeta prepago, el lector. Pues a veces todos tenemos mucha prisa pero sí le rellenan demasiado. Sabes que ya no caben y siguen subiendo y siguen subiendo. Va uno como dicen, como sardinas. Hay unos carros que sí están sucios. O sea, no se preocupan por darles una barrida o una trapeadita para que estén bien. Yo opino que el dueño no quiere gastar en arreglando. Yo creo que sería importante lo de prepago. Una, porque saldría más barato para los usuarios. Y otra, porque sería más ágil el servicio. No se entretendrían en estar cobrando y dando vueltos y eso. Sería buenísimo. Pero sí, lo que sí también es necesario, pues darle mantenimiento a las unidades, independientemente de lo que piensan hacer con el presupuesto que le van a poner.